Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que anden muy bien y que tengan un muy buen día. Te quiero invitar un domingo más a que participes de esta transmisión en vivo de la reunión de la Iglesia de Ituzaigó. Queremos darte la bienvenida, queremos que este tiempo, a pesar del formato, sea de mucha bendición para vos. Así que te invito una vez más a que puedas soltar ese prejuicio que te dice que ver con la cámara es raro y todo eso. Y que puedas enfocarte en adorar a Dios, en conocerlo un poco más, en aprender un poco más de Él. Así que ahí donde estás, si estás solo, si estás con la bien, tómate este rato para poder estar en comunión con Dios. Porque la verdad es que la Iglesia del 24 de octubre de 1059 son unas paredes que nosotros conocemos muy bien y que estamos acostumbrados a visitar todos los domingos, pero eso no es lo que más necesitamos para conectar con Dios. Lo que más necesitamos es tener un corazón sincero y con muchas ganas de buscarlo y de querer ser como Él. Así que te invito a que seas parte de esta transmisión, que puedas disfrutarla, que puedas recomendarla también a aquellas personas que creas que esto le va a ser muy bien. Y ahora que lo disfrutes y que puedas adorar a Dios entre todos como familia, aunque no nos veamos la cara, estamos juntos con el mismo corazón. Así que que lo disfrutes. ¿Qué tal hermanos? Buenos días, aunque es medio de la noche cuando estoy grabando esto. Hoy vamos a compartir un estudio muy breve que corresponde al día 3 del libro que estamos tomando como guía de seguir a Jesús de Pablo de Armora, es muy lindo, es muy interesante, tiene cosas muy buenas para que repasemos y para que consolidemos en nuestro corazón. A veces hay conceptos que tal vez por los años que tenemos en el Señor entendemos que los hemos aprendido, que los hemos incorporado en nuestra vida y cuando los repasamos, los reconsideramos, como dice el Pastor Sebastián, los repensamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que las aprendimos, pero que en el diario vivir es algo que no siempre está presente. Y bueno, atento a eso es que vamos a meditar, vamos a analizar la palabra y vamos a pensar en esto que nos propone el libro de Pablo de Armora en esta etapa. La lección, o el día 3, me hace una pregunta que es muy importante para tenerla en cuenta, que dice así, ¿qué parte de mi vida voy a darle al Señor? ¿Qué parte de mi vida voy a darle al Señor? Y este título enmarca todo un pensamiento que viene a sacudir nuestros cimientos de la vida. Y hay una pregunta que surge inmediatamente cuando pensamos en dos palabras que ahora vamos a mencionar, una de ellas es rey y la otra es reino. Y inmediatamente pensamos qué imágenes nos traen estas dos palabras, qué cosas nos hacen imaginar, considerar la palabra rey inmediatamente como cristianos nos lleva a tener en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido nombrado rey sobre toda la creación, Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes, Él es el Rey triunfante que ha de venir en su segunda venida, y la cual esperamos con ansias que se materialice cuanto antes. Y el reino es aquello en el cual habitamos, y sobre eso vamos a ir meditando en este momento, va a ser muy breve. Entonces cuando pensamos en estas dos palabras surgen estos pensamientos, y a raíz de esto vamos a leer un pasaje, que es el del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando nosotros pensamos en lo abarcativo o lo inclusivo del Evangelio y del Reino de Dios, comenzamos a profundizar en este concepto, y a darnos cuenta que nosotros estamos totalmente involucrados, inmersos y rodeados por el Reino de Dios. A veces nos cuesta encontrarlo a nuestro alrededor, vamos viviendo nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, con nuestras amistades, con nuestra familia, con aquellos que anhelamos alcanzar, y pareciera que ese Reino donde nuestro Señor Jesucristo es el Rey y nosotros formamos parte de Él, pareciera que las circunstancias de este mundo no lo aceptan y lo que nosotros creemos pareciera que es una utopía, algo que lo tenemos en nuestro corazón, pero en la vida real no lo vemos plasmado. Esto pasa siempre y cuando no pongamos los ojos y la vista en esta verdad, en este concepto, en este principio del Reino de Dios. El Reino de Dios está alrededor nuestro, y lo vemos en cada circunstancia de nuestra vida si prestamos la debida atención, y si buscamos la presencia de Dios cada mañana, rogándole que Él abra nuestros ojos para poder encontrar su presencia, su reinado, su autoridad manifestada en las distintas circunstancias que nos tocan vivir. muchas veces durante el día nos enfrentamos a injusticias, nos enfrentamos a agresiones, y nosotros mismos, a veces, sin querer, somos parte activa de estas situaciones. pero el Reino está y el Reino está y el Reino también. Y él nos llama hoy a pensar, a profundizar y a analizar que cada área de nuestra vida en la cual nos movemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro barrio, el estudio, nuestros pensamientos, aquellas cosas que son nuestros valores, deben estar de acuerdo a los valores del Reino de Dios. Por eso nos hace recapacitar fuertemente, vamos a utilizar nuevamente esta palabra, repensar cómo es que es nuestra vida, como seres humanos tenemos todas estas áreas que mencionamos recién. Y hay muchas áreas de nuestra vida que son fácilmente visibles y se pueden identificar desde afuera. Pero hay otras que no lo ve nadie más que el Señor y nosotros mismos. y a veces la vorágine, el trabajo, nuestras expectativas, nuestras ansiedades, producen en nosotros una cierta incapacidad de poder ver aquello que estamos negándole, a veces sin saberlo, al gobierno de Dios. Entonces, es un buen tiempo, es un buen momento para poder analizar, pensar en que tal vez nuestra vida necesita un giro más profundo ante la presencia de Dios y una relación más profunda para que el Espíritu Santo pueda tomar control de cada una de las áreas de mi vida, de nuestra vida. hay épocas en las cuales estamos más sensibles a este accionar de Dios y hay otras épocas de nuestra vida en las cuales nuestro corazón está distraído o atento a otras cuestiones. Entonces, hoy es una buena oportunidad estando en esta cuarentena que debemos cumplir sabiendo que Dios está guardándonos, que Dios nos está protegiendo, sabiendo que el poder de su sangre nos cubre y nos libra del mal y también sabiendo que Él jamás deja a ninguno de sus hijos fuera de su protección. Por eso, estamos tranquilos sabiendo esto pero es una buena oportunidad para que con más razón presentemos nuestra vida y nuestros corazones delante de Dios y analicemos esto. ¿Hay algún área de nuestra vida, de mi vida, de tu vida que todavía se maneja por mi propia voluntad, por tu propia voluntad y no está rendida a los pies de Cristo? bueno, sería bueno que entonces si encontramos un afirmativo en este aspecto en esto cambiemos. Le digamos al Señor, Señor, te pido que limpies mi corazón, te pido perdón por haber dejado este área de mi vida fuera del alcance de tu autoridad y en el nombre de Jesús te digo Señor que me arrepiento y te pido que tomes el control de este área sea económico, sea familiar, en mis pensamientos más íntimos, Señor, te pido que me ayudes, que me ayudes a que se cumpla eso que tú deseas, que tú seas el rey de toda mi vida, que todas las áreas de mi vida estén rendidas a tus pies. Dios los bendiga, hermanos, espero que Dios haga posible en este tiempo que Él sea el Señor de toda nuestra vida. Gracias. Hola Iglesia, ¿cómo están? Bueno, un domingo más en donde nos encontramos en la compu, en el celular y bueno, esta semana se me ocurría o Dios puso en mi corazón la historia de cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y bueno, que venía la tormenta y un montón de viento y cosas que Él no podía manejar y que bueno, que lo único que tenía que hacer era poner los ojos en Jesús y confiar en Él. Así que, en ese sentido, quise compartir con ustedes unas canciones que hablan de poner la fe en Dios en situaciones donde no no podemos hacer nada, solamente es confiar en Él. Así que, como, o sea, ¿para qué preocuparnos? Porque ver lo que va a pasar si el control lo tiene Dios solo nos toca confiar. Así que, elegí dos canciones, una que dice que la fe está puesta en Dios y que la otra es la victoria es nuestra cuando 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 hacemos eso, ¿no? Y después, una que nos recuerda quién es Dios, que Dios siempre fue fiel con nosotros. Así que, en eso, quiero compartir con ustedes estas canciones. Mi fe descansa en ti, mi roca y salvación, y respirar mi amigo fiel, mi escudo y mi Dios. En ti encontré mi hogar, refugio en mi andar. Mi corazón te entrego a ti, viniendo ante tu altar. Yo confío en ti, Señor, solo espero en tu amor, tu palabra seguiré y no resbalaré. Por ahora anunciaré y seguro viviré, pues conmigo siempre estás, no resbalaré, no resbalaré. Ya no caeré, tu mano me sostiene, me moriste para darte salvación. Y aunque el viento suene y ruja no resbalaré, no resbalaré. Yo seguiré avanzando, no seré derribado, no resbalaré. yo confío en ti, yo confío en ti, solo espero en tu amor, tu palabra seguiré y no resbalaré. Tu amor anunciaré y seguro viviré, pues conmigo siempre estás, no resbalaré, no resbalaré. victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi paz, siempre pelean la batalla, victoria, la victoria mía es, vamos a ir allá y tomar la tierra, por ser de la montaña hasta el mar, y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi paz, en pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es, detente en lo alto, y luna, y luna allí lo bajó, el sol se paró cuando José moró, porque no obedeció, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si mantengo mi paz, en pelea, la batalla, la victoria, la victoria mía es, muy bien, y bajando un poquito, la siguiente canción dice que Dios es fiel, que siempre fue fiel, y que en medio de la tormenta su mirada nos alienta y nos deja ver que Él sigue siendo fiel, a pesar de lo que pueda pasar, Él sigue siendo fiel. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, de estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí, pero hay una verdad que nunca me dejará que nunca me dejará desfallecer, que aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel, y por siempre lo será, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Y aunque mi vida haya dudas, en plena noche oscura, Él enciende sus brazos de amor, y estando en la tormenta, tu mirada me alienta, y otra vez me dejas ver que has sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Hola iglesia, seguramente nos estamos extrañando, ¿no? Pero le contaba a Patricia que me acordaba que hace más de 30 años era una opción quedarse en su casa. Empezaban los cultos por televisión que venían de Estados Unidos, y la gente prefería quedarse en su casa, en la comodidad de su sillón, mirando el culto. ¿Cuántas cosas nos perdíamos, ¿no es cierto? Porque no era solo escuchar la palabra. Hoy nos damos cuenta que necesitamos del cariño del hermano, necesitamos del abrazo del hermano, del beso, y necesitamos también alabar juntos a Dios, cantarle, y entre todas esas cosas que hacemos juntos, también necesitamos adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y de todo aquello que queremos traerle como agradecimiento a todo lo que nos dan, ¿no es cierto? Es verdad, y si vos miras a tu alrededor y ves que tenés alimento y nada te está faltando, es por la fidelidad de Dios hacia nosotros. Así que te proponemos que puedas tener un sobrecito en tu casa como este o como quieras y pongas ahí tus ofrendas cada domingo para que cuando nos volvamos a juntar todos juntos podamos hacer esta ofrenda colectiva entre todos al Señor. Nosotros nos gustó esta frase Dios me cuida bajo sus alas estoy seguro y en este tiempo de locura bajo sus alas está seguro porque Dios es fiel. Así que que tengan un hermoso domingo y que el Señor los bendiga. Chau Iglesia. Muy buenos días Iglesia de Ituzangó ¿cómo estás? Una nueva mañana en comunión en casa ¿sí? y Evi en casa la nueva propuesta. Seguimos en tiempos de coronavirus y a ver si te suena familiar esto que hacemos todos los días. sí señores y señoras hay que estar continuamente con este dispositivo higiénico así que voy a arrancar esta prédica metiéndome en contexto en la realidad que estamos viviendo bien higienizado me gustaría hacer esto con vos esto con vos pero por ahora no podemos así que todo el cariño el afecto a la distancia estoy acá en casa en el comedor espero que se escuche bien tuve que sacar al perro de este ambiente para que no me ladre en medio de la prédica así que estamos acá juntos compartiendo una nueva mañana en un tiempo muy especial tratando de llevar este como pastor palabra de Dios algo para alentarles en estos tiempos que tenemos que estar en casa aislamiento total absoluto y bueno según las informaciones cuanto más uno se aísle y tome conciencia mejor va a ir la cosa y se va a ir superando en un tiempo quizás no tan prolongado depende de la población si cumplimos con esto y si nos quedamos en casa y realmente tomamos conciencia desde la educación y la formación esto se va a ir en un tiempo más cercano así que bueno preguntarte cómo estás cómo estás viviendo este tiempo en casa si estás leyendo la palabra si estás orando si estás pensando en estos tiempos que vivimos lo estás comentando con la familia parientes que todavía no puedes ir a ver compañeros de trabajo de facultad muchos están estudiando online si las materias que tengo en el seminario bautista tuve que armar todo online las materias una por una así que tengo que estar en contacto como con ustedes con los estudiantes también todo online así que comenzamos en esta mañana muy especial la segunda mañana el segundo culto de manera virtual llevarte realmente ánimo una propuesta diferente esta propuesta que llamamos IEBI en casa para los que no se acuerdan IEBI es Iglesia Evangélica Bautista de Ituzaingó y pensando un poco en el tiempo que vivimos quiero llevarte una palabra desde el profeta Isaías los profetas en su tiempo sobre todo los profetas del siglo octavo fueron muy fuertes en su mensaje para con el pueblo de Israel y para con un mensaje hacia todo el mundo Isaías en el capítulo 41 nos va a hablar de algo que es bastante pertinente a nuestro tiempo el pueblo de Israel está exiliado sigue un poco la temática del domingo pasado está exiliado y el que está escribiendo algunos dicen es el Isaías histórico otros dicen mira por lo que está relatando pertenece a un período de la historia de Israel donde sería una escuela que sigue el pensamiento del profeta Isaías porque están escribiendo cuestiones muy del exilio babilónico y a partir del capítulo 40 41 empezamos a ver estas cosas de un pueblo que se exilia o lo exilian forzadamente y clama al Señor y Dios le habla y habla a través de sus profetas a través de su palabra entonces en Isaías 41 8 dice pero tú Israel mi siervo tú Jacob a quien he escogido simiente de Abraham mi amigo qué lindo no que te diga el Señor esta mañana sos mi siervo sos mi sierva y mucho más sos mi amigo sos mi amiga te tomé de los confines de la tierra te llamé de los rincones más remotos y dije tú eres mi siervo yo te escogí no te rechacé así que no temas no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa y sigue diciendo porque es muy importante cuando damos un mensaje separar algunas partes para extraer de la palabra a Dios para nuestra vida nuestra espiritualidad y sobre todo para los momentos que estamos viviendo dice el versículo 11 también todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran a veces usamos estos pasajes cuidado y les decía porque usamos estos pasajes contra el vecino que me pone la basura con la vereda el vecino que se me cae la pelota del nene y no me la devuelve sino que me la pincha o le dice al perro que la muerde la pincha no, estos pasajes no son para tirarle así como maldiciones al vecino para nada sino que tiene que ver con un contexto específico que vive Israel y Dios le está dando ánimo al pueblo de Israel porque tiene enemigos puntuales concretos pueblos que lo están atosigando amenazando respirando amenazas y hay que tener en cuenta ese contexto por eso volviendo al texto dice aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré en esta mañana el Señor a través de Isaías nos dice como le dijo Israel a nosotros no temas yo te ayudaré y sabes una cosa que lindo que el Señor nos diga esta mañana no solamente eso sino que nos diga ustedes son mi siervo la iglesia el pueblo de Dios en Ituzangó Dios nos dice en esta mañana a través de la escritura ustedes son mi pueblo y la prédica pasada hablamos de que somos la obra de sus manos no tanto un templo de madera de ladrillos de losa sino que la obra del Señor la obra de sus manos es un pueblo que camina con él y hacia él entonces hay dos cosas para destacar al principio de esto somos siervos del Señor es decir no en la categoría de esclavos como Israel era esclavo oprimido sin dignidad sin identidad en Egipto sino que el Señor nos llama siervos para que sirvamos en amor en fidelidad con una conciencia es decir el Señor nos redimió nos salvó por eso yo voy a servirle de todo corazón hasta el fin de mis días y nos llamó como pueblo como un pueblo siervo y otra cosa que me encanta el pasaje que el autor remite a lo más antiguo a la prehistoria de Israel y le dice acordate que Abraham es mi amigo o sea que cuando Dios ve a su pueblo en problemas en angustias en necesidad es como que Dios saca el archivo y empieza a ver cuando empezó esta historia de amor de fidelidad con su pueblo y se va hasta los tiempos de Abraham se va a los tiempos donde declara su amistad con Abraham y hoy en esta mañana Dios nos transmite esa paz que nos transmite un amigo en tiempos de dificultad en tiempos de aislamiento en tiempos de que no sabemos para dónde disparar esta incertidumbre Dios nos dice en esta mañana no te lo olvides que yo soy tu amigo y que mi amistad con vos es para siempre servicio y amistad que Dios generoso que tenemos y te quiero decir algo más porque este amigo no es cualquier amigo es un amigo que viene como diríamos en la jerga a salvarnos las papas esos amigos que vienen a salvarte cuando estás de última quizás estás apretado económicamente financieramente o con algún trámite o alguna cuestión de salud y vino un amigo y parece que te trajo la solución y la salvación bueno, cuánto más Dios que se declara amigo nuestro y que viene en socorro en auxilio de su pueblo su pueblo siervo y su pueblo amigo él nos recuerda su pacto y su alianza con nosotros así como lo hacía con Israel y quiero sumarte a esto que te decía al principio que Dios está pensando en librar un pueblo exiliado pastor parece que estoy encarcelado encarcelada en mi casa soy prisionero de mi hogar no puedo salir no puedo hacer las compras no puedo hacer los trámites no puedo ir a trabajar bueno tranquilos eh Dios en su misericordia Dios en su providencia Dios en su sabiduría nos está llamando a cumplir con las reglamentaciones actuales contextuales lo que estamos viviendo y nos promete mientras estamos exiliados en casa tranquilos porque viene la redención la liberación la vuelta a encontrarnos nuevamente en el templo del Señor todos juntos pero hay que esperar hay que esperar la salvación de Dios saben que eh habla el texto de los enemigos que van a ser como nada como nos gustaría hoy que esta especie de enemigo público número uno de la Argentina y del mundo entero el coronavirus el COVID-19 este enemigo sea erradicado y destruido de una vez por todas cuantos no quieren eso verdad y que podamos volver a nuestra normalidad nuestra vida y a la salud que es lo que más estamos preservando con todas estas medidas bueno Dios promete a Israel que sus enemigos serán como nada otros dicen serán como nulidad van a quedar nulos esos enemigos pero la clave está en la confianza puesta en el Señor va a llegar un tiempo que podemos podemos decir dónde está el coronavirus che y habrá quedado como una anécdota pero la confianza en el Señor la confianza en su salvación y nuestra responsabilidad como personas como ciudadanos de aislarnos cuidarnos y preservar sobre todo a nuestros mayores a nuestros hermanos mayores que están viendo esta predica quédense cuidaditos guardaditos en casa se los pido por favor como pastor háganle caso a los hijos a los nietos que están todos los aman sé que es difícil a veces también lo vivo con mis padres le digo che quédense en casita tranquilos que nosotros le traemos todo pero es difícil es complejo pero de todo corazón quédense en casa la salvación la redención el Señor nos va a salir al encuentro para volver a vivir una vida como la que solíamos hacer antes de este coronavirus mira quiero leerte la segunda parte desde el versículo 14 estamos en Isaías 41 14 dice no temas mira lo que dice ahora gusano jacob jacob o gusano de jacob dice algunas otras traducciones no pequeño israel afirma el señor porque yo mismo te ayudaré el santo de israel es tu redentor y yo quiero hacer un alto un minutito explicar esto porque un pueblo tan insignificante como israel tan pequeño tan desconocido con pocos recursos en comparación con las otras potencias mundiales como mesopotamia babilonios asirios egipto más adelante roma grecia grandes civilizaciones israel un pequeño pueblo insignificante humilde pobre con pocos recursos dios posa su mirada en ese pequeño pueblo yo le ruego a dios que en este tiempo pose su mirada en ese pequeño pueblo de itusaingo y su mirada no se va a posar en este momento en el templo de 24 de octubre de 10 59 porque ahí no hay nadie en este momento dios está posando su mirada su interés su gracia en cada una de las familias que está mirando este mensaje y estamos en comunión ahí está la mirada amorosa de dios en este momento así con israel así también con nosotros él es nuestro redentor y el redentor la figura de redentor el goel en el antiguo estamento tiene que ver con un pariente que viene a otra vez uso esta frase salvar las papas si cuando había algún caso de de alguna cuestión de supervivencia de que había muerto el marido este la mujer quedaba desamparada parecía el pariente redentor donde con toda la cuestión legal jurídica monetaria se hacía cargo de esa situación dios se está haciendo cargo de nuestra situación pueblo pueblo de dios familia del señor eh dios se está haciendo cargo de nosotros estoy escuchando muchos mensajes que están dando vuelta por ahí algunas veces cuando escuchen la palabra fake news es porque son noticias falsas cuidado con esas noticias veamos tratemos de mirar eh noticias oficiales siempre si no hacemos muchas cadenas de mensajes y no y muy eh son los dos extremos no de decir desinformación no tengo ni idea lo que es el coronavirus y el otro extremo sobre información tengo tanto que ya no sé qué es verdadero y qué es falso tratemos de remitirnos a comunicados oficiales si y no sobrecargar quizás a los grupos de whatsapp eh en cuestiones que quizás sean falsas noticias entonces la gran noticia que que el dios que el dios de los cielos el dios de israel el dios de este pueblo de Ituzangó nos trae es que yo vengo a redimir yo vengo a hacerme cargo yo vengo a tomar las riendas de este pueblo y a guiarlos por el regreso la salvación la redención nuestro goel nuestro redentor ese pariente ese amigo que viene y se hace cargo de nuestras cuestiones y saben que esto pasa pasa por una cuestión de solidaridad te fuiste a pensar que tenemos un dios solidario hoy se habla mucho de ser solidario se abren bibliotecas digitales para todo el mundo museos para verlo allí por internet y todos en estos tiempos le agarra como un ataque de solidaridad y está bien muy bien nos tiene que pasar esto para ser solidarios bueno tenemos un dios que es solidario 24 7 dirían nuestros jóvenes todo el día toda la semana todo el año toda nuestra vida dios sale a nuestro encuentro y se presenta como un dios solidario y dios no se limita a cumplir solamente una ley como la ley del goel del redentor pariente entre israelitas que sale a hacerse cargo porque hay un problema en la familia sino que él viene a fortalecernos para enfrentar a nuestros enemigos y este enemigo número uno público el coronavirus parece que está acechando nuestra sociedad nuestra forma de vida y dios sale a nuestro encuentro como redentor para hacerse cargo no solamente de nuestra situación sino para fortalecernos y enfrentar a ese enemigo que tenemos que enfrentarlo con prevención prudencia inteligencia sabiendo discernir estos tiempos que estamos viviendo y la tercera parte fíjate que curioso desde el versículo 17 17 bueno verás que suenan las alarmas por el barrio ambulancias ahí está no se alarmen no teman no se angustien era el mensaje a pesar de escuchar eso estamos en casa y confiamos en el Señor versículo 17 quiero compartirte estamos acá en la predica online de Jebi en casa y el versículo 17 fíjense lo que dice los pobres y los necesitados buscan agua si ah pero anteriormente fíjate lo que dice en el 15 te convertiré en una trilladora nueva y afilada que pasó hace un rato estábamos como pidiendo auxilio socorro señor y ahora el Señor nos convierte de un gusano de Jacob algo insignificante pequeñito que está como luchando de salir de la carroña la figura del gusano y ahora nos dice el Señor le dice a Israel te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo trillarás las montañas y las harás polvo convertirás en paja las colinas las aventarás y se la llevarás y se la llevará el viento dice un vendaval las dispersará pero tú alegrarás te alegrarás en el Señor te gloriarás en el Santo de Israel en medio de estos problemas en medio de la sirena que está sonando en mi barrio en este momento el profeta me dice alegrense gócense en el Señor gloríense en el Señor porque el Señor tiene el rescate de su pueblo y su pueblo tiene que transmitir este rescate salvación a toda la población se pusieron a pensar eso que Dios nos utiliza como pueblo de Dios para dar un testimonio fiel vivo bueno maduro de aislarse y colaborar en la no en el no contagio que importante dar un testimonio de que como pueblo colaboramos desde la sabiduría a la espera de la llegada de nuestro Dios con su salvación pero a la vez dando un testimonio vivo de que somos un pueblo inteligente un pueblo prudente que sabe vivir en sus tiempos y la última parte del 17 al 20 de este capítulo 41 de Isaías dice los pobres y los necesitados buscan agua ahora sí pero no la encuentran la sed les ha resecado la lengua wow pero yo el Señor les responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré no los abandonaré dice el Señor haré brotar ríos de las áridas en las áridas cumbres y manantiales entre los valles transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales plantaré en el desierto cedros acacias mirtos y olivos que lindo esta figura tan poética tan hermosa del profeta en áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto que el Santo de Israel lo ha creado y sabes que yo quiero terminar con esto último todo este panorama que pinta el Dios de Israel para la vuelta de su pueblo al templo a Jerusalén después de un exilio después de estar encerrados el Dios de Israel que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos promete a nosotros lo mismo nos promete una recreación como es esto nos vuelve a crear como pueblo si vos sabes que el pueblo de Israel es recreado cuando tiene una fuerte crisis de fe una fuerte crisis de identidad una fuerte crisis que amenaza su existencia y su comunión ahí es donde el Dios de Israel recrea a su pueblo esto me remite a Génesis 1 la creación el mismo verbo está vará cuando Dios crea de la nada o crea desde el caos o acaso las sirenas los comunicados las noticias parece que es un caos esto bueno Dios es especialista en crear desde desde el caos como en Génesis 1 como en Isaías 41 en este caos nacional del pueblo de Israel en este aparente caos que estamos viviendo Dios crea desde el caos que cosa crea crea un pueblo nuevo te pusiste a pensar esto te pido que medites en esto lo que dice Isaías Dios recrea un pueblo nuevo Dios transforma un pueblo a partir de la crisis a partir del caos Dios nos llama a un nuevo éxodo a salir cuando podamos ojo eh cuando podamos salir pensalo como un nuevo éxodo Dios nos llama nos convoca a su tiempo cuando llegue un tiempo un pueblo transformado un pueblo recreado un pueblo que sale a un éxodo a reencontrarse en el templo nuevamente todos nosotros junto a nuestro Dios que el Señor te bendiga grandemente le ruego a Dios que los acompañe y estas palabras del profeta Isaías realmente sean de bendición para tu vida para tu familia para toda la congregación y que podamos vivir esto que Dios quiere hacer con nosotros lo hizo con Israel y lo puede volver a hacer con nosotros que el Señor te bendiga 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 te bendiga